El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Guau! ¡Qué bella se ve Caracas desde aquí! ¡Sí, es hermosa! Por cierto, ¿qué conseguiste? ¡No sé aún! ¡Es una piedra con algunos dibujos! ¡Leo, no solo es una piedra! ¡Es parte de un petroglifo! ¡Un petroglifo! ¡Sí! ¿Sabías que nuestros ancestros poblaron estas tierras hace miles de años? ¡Ellos fueron los pueblos originarios! ¡Déjame explicarte! Hace miles de años, los pueblos originarios que habitaban lo que hoy conocemos como el continente americano vivían en armonía con la madre naturaleza. Eran hombres y mujeres fuertes, llenos de espiritualidad. Comprendían su existencia y todo lo que les rodeaba como algo mágico y maravilloso. Se comunicaban con el sol, la luna y los animales. Se dedicaban a la caza, la pesca y recolección de brutos. Los pueblos utilizaban la palma de moriche para la fabricación de sus viviendas. Elaboraban instrumentos de caza con piedras, huesos y conchas marinas. Eran pueblos itinerantes, es decir, no se mantenían por mucho tiempo en un mismo sitio, pero conservaban un espíritu humilde y solidario. Vivían respetando a la tierra y todo lo que les ofrecía. Un día, el mar trajo consigo hombres extraños. Utilizaban vestimenta diferente y hablaban un idioma desconocido. Ellos se maravillaron con todo lo que veían y daban artefactos singulares a cambio del oro y las perlas que nos regalaba la naturaleza. Estos hombres que en principio se presentaron como amigos, lunas más tarde se apoderaron del territorio, sometiendo a los que allí habitaban y convirtiéndolos en esclavos. Su ambición los llevó a explotar las tierras y destruir todo a su paso. Empuñaron espadas, puñales y armas de fuego en contra de todo aquel que ofreciera resistencia. Fue una época de desolación, malestar y lucha para un pueblo valiente que con menos recursos se negó a ser sometido. ¡Ah! Esto es a lo que se refería mi profesor de historia cuando hablaba de la resistencia indígena. ¡Sí, Leo! Pero la historia no termina ahí. La resistencia se mantuvo a lo largo del tiempo. Muchas batallas se libraron hasta que Simón Bolívar, junto a un grupo de valerosos hombres y mujeres, lograron la independencia, reivindicando a nuestros antepasados y obteniendo el bien más preciado, ¡la libertad! ¡Tierra libre para hombres libres! ¡Leo! Luego te cuento más sobre la libertad. ¡Vamos! ¡Ya es tarde! ¡Espérame! ¡Ya voy! ¡Suscríbete! ¡Dale like, comparte y dale comentario! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!